En esta área realizamos la impedirreción de equipos de protección personal mediante la impedirreción 3D, la cual pertenece a la tecnología de deposición de filamento. Este proyecto conforma parte de mi residencia profesional en esta institución Como pueden ver, para la fabricación nosotros utilizamos un hilo, este hilo bien conocido como pelea, poliácido láctico. La ventaja de este hilo es que es biodegradable, es amicable con el ambiente y no permite una mayor durabilidad. Para la impedirreción dentro mismo, nosotros debemos enviar las indicaciones correspondientes a nuestros equipos de impedirreción. Para dentro, utilizamos un software llamado Ultimaker Cura, en el cual nosotros ingresamos nuestro modelo 3D con los parámetros que nosotros acrondecemos y ente nos arroja automáticamente el código de impedirreción. Mediante el uso de conexión wifi, nosotros al utilizar el software, podemos enviar las indicaciones correspondientes correspondientes de nuestra computadora a la impedirreción. Esto para dar cumplimiento a las medidas sanitarias de la contingencia. Una vez impreso nuestro componente, como es en su caso de las mancarrillas, está conformado por una carrera de casa, un conector interno y un conector exterreno. Fabricamos también carretas de protección facial, en donde solo impedimos el marreco. Una vez impresos, son enviados a otra área para hacer pequeñas modificaciones y añadiduras y hacer que GENTAN sean funcionales totalmente. Tecnológico Nacional de México, Excelencia en Educación Tecnológica. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.